¡Suscríbete al canal! Del 18 al 23 de noviembre Temporada 9 Del 23 al 28 Temporada 10 Del 28 de noviembre al 2 de diciembre Al terminar, iniciará el capítulo 5 Que nos traerá un mapa totalmente nuevo Estas son las fechas Este es el mes que engloba Cada temporada dentro del capítulo 1 ¡A por ahí! ¡Wow! Como tengas suerte estoy muerto ¡Ay! Tiene pam ¡Tú! Bueno, y se muere, tío Y se muere, tío ¡Se ha muerto de anónimo, chavales! Le acabo de pegar 150 y se da el suelo, tío Venga Va a pegar el primo aquí El caramito de venta Que sí Igual, el caramito de venta es una pasada, tío Cuidado, entrega especial ¡Ostras! La que sí ha llevado, gachorrito ¡Vaya galleta! ¡Ay! Digo yo, tío Dame lanzahondas de kill Lleva corona, tío Lleva corona, eh ¡Gira por él! Yo sé Sigue pegándose alguien por aquí abajo a la izquierda, creo Se está llevando las balas, eh Se acaba de llevando las balas, tío Tío, ¿hay otro de aquí abajo? Mírale, otro Sí, sí Asómate ¡Pum! ¡Castañazo! ¡Madre! ¡Más peña, tío! ¡Qué partida no más divertida! ¡Joder, tío! La de peña que nos viene por la banda Chacho ¡Vámonar! ¡Vámonar! 10 ¿Dónde crees que puedo estar? Va a estar cambiando la grieta, quizá, ¿no? Va a estar cambiando la grieta 100% en notas Yo me voy Yo me voy, tío Porque ya vamos aquí Exactamente En el garito este Toda la partida, tío Madre mía, por Dios ¡Ah! 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 Ya, pero me está pegando de algún lado Alguien más, tío ¡Ostras! Un animador, amigo ¿Cómo? ¡Opa! ¡Ahí los ratones! ¡Opa! ¡Ahí los ratones, mi niño! Tenemos que ir a pillar sí o sí Necesitamos sí o sí oro Tengo 354 de oro O sea, vamos muy mal de oro, ¿eh? Hay que subir banderas, hay que subir el de la isla Hay que subir muchas cositas, ¿eh? ¿Gente volando? ¿Dónde? ¿Y este de ahí? ¿Qué hacen? ¿Notas? ¡Hasta luego, máquina! ¡Pombay! Vale, vale, vale Este ya va, me cae ¡Uh! ¡Hey, my friend! Vale Quiero pillar lo de la escoba ahora Si puede ser, ¿no? En cinco segundos yo creo que vamos a llegar ¿Qué haces? Hay un tío ahí campeando, loco ¿Pero estamos locos o qué? Me acaba de quedar perplejo tú ¿Pero qué hace un pibito ahí campeando, loco? Desde arriba del todo Pero bueno Y suma y sigue, máquina Y suma y sigue Y otra que me va arriba Y te voy a hacer lo mismo Se la vi ¿Qué pasó? Yo no sé lo que pasó Lo que pasó Pasó Es que no sé dónde está, tío Ostras ¡Ostras! ¡Ah! Chilipú Apu Apu ¿Cómo dices? ¿Cómo dices que no te escucho? Tócalo otra vez ¡Tócala! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ¿Eh? ¿Dónde está ese? Ah, pero este es un Es un animador Es un animador Sí, 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 sí Eh, ahí hay un tío Uh, esa ha dolido Esa ha dolido Uh, brother Dolió Ese bazooka Se ha dolido Kirua Eso ha dolido Madre mía Mi Kirua Claro que sí Que ya sé que yo Que te dolió Te dolió Ole, ole, ole Los caracules No me gusta esto Porque son muy frijardes, eh, tío ¿Qué espada? No, no, no pillo la espada, no No pillo la katana, no ¿Había katana por ahí? No lo he visto, eh Sí que lo he visto ¿Qué hace, tío? ¿Qué notas? Ese tío es súper frijardeo, eh Un castañazo, papi ¿Dónde vas tú tan bonito? Es que yo creo que está Creo que está ahí abajo, eh Creo Tío, ¿y tienes tanto aim Y la lías así? Vaya posito Vaya posito Que tengo, tío Sí, está cambiando, está cambiando ¿Cómo le he jugado a la tirolina, eh? ¿Quieres un caramelito? Toca la travesant Y coronita 249 coronitas con limón